Quisiera poder mirarte Quisiera abrazar tu cuerpo y tu no estas Quisiera poder tocarte y tu no estas Quisiera ser como el viento y poder volar Quisiera ser como el viento y poder volar Dime hasta cuando tu regresaras Ya no aguanto tanta soledad Tal vez algún dia no me encontraras Mi cuerpo se muere tanto esperar De pronto te lo pido vuelve ya De pronto te lo pido vuelve ya Música Extraño tu voz, tu risa y tu mirar Porque tu eres en mi vida tan especial Regresa que ya no puedo esperar mas Mi vida no vale nada si tu no estas Mi vida no vale nada si tu no estas Dime hasta cuando tu regresaras Ya no aguanto tanta soledad Tal vez algún dia no me encontraras Mi cuerpo se muere tanto esperar De pronto te lo pido vuelve ya De pronto te lo pido vuelve ya Música 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 Música